Ingresamos en los datos de esta empresa, podemos ver en la pestaña datos de la llave, que en el campo tipo de presupuesto y tipo de remito tenemos la letra A. Si creamos un nuevo presupuesto, pedido, remito o factura de tipo A, vemos que estos comprobantes tienen un formato especial. Ingresamos el código de artículo. En el inventario tenemos la columna de segundo código que corresponde a la extrusora. En esta columna tenemos la medida de cada tira y el peso por metro. Si ingresamos en un artículo, vemos que los datos de esta columna los ingresamos en estos campos. Las presiones son por cada tira de 6 metros. La cantidad de tiras. Recordemos que esta empresa comercializa perfiles de aluminio. La cantidad de kilos correspondiente a esa cantidad de tiras. Y el precio por metro. Se obtiene el total multiplicando el precio por metro por la cantidad de kilos. Esta cantidad depende del peso y la medida propios de cada artículo. Si en los datos de este cliente ingresamos información en la pestaña notas, la podemos ver haciendo clic en este botón. En caso de no tener notas, el botón aparecerá vacío y podemos generarla haciendo clic en el botón. Hasta aquí la explicación de comprobantes de venta de tipo A.